¡Suscríbete al canal! Estos partidos del matador Marito Quimpes, el Salkes 04 con Telhamburgo. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. ¡Atento que parece buena! Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón, oportunos estuvieron. ¡Gonzalo Paciencia! ¡Kulassina! ¡Oportunidad para centrar! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Balón interceptado, han completado la jugada. ¡Kulassina! Para quedarse con el balón. ¡Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño! ¡Asfixiante presión en su terreno! ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! ¡Gonzalo Paciencia! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Hunt! ¡Y la pelota Maripto le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Sin problema para llegar a esa pelota! ¡Este chico está incontrable! ¡No le sacan la pelota! ¡Kulassina! ¡Toca y toca por los costados! ¡Quieren buscar un espacio! ¡Kulassina! ¡Aplausos para este muchacho que va a recuperar la ensuaria! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Lo ha hecho muy bien para cortar! ¡Señores! ¡Y el Shaq 04 se ha hecho dueño y señor de la pelota! ¡A veces es tan difícil imaginarse que vos teniendo la pelota constantemente no tengas en el marcador ese resultado que está buscando! ¡Esto sigue en empate! ¡Y no hay nadie que se lo crea! ¡No 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 hay nadie que se lo crea! Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie, 0 a 0